Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante y muy nutritivo ejercicio acerca de un tubo Venturi vertical. Veamos el enunciado del mismo. Calcular el caudal en litros por segundo que circula por el siguiente tubo Venturi. Se conoce que por el tubo Venturi fluye hacia arriba agua con una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. En cuanto a la geometría del tubo Venturi, en su zona más ancha posee un diámetro de 30 centímetros. Recuerda que este signo significa diámetro, mientras que en la parte más angosta del tubo el diámetro alcanza los 10 centímetros. Para medir la presión del tubo en dos puntos distintos se utiliza mercurio, destacado en verde, acá en el tubo en U, alcanzándose una altura de este líquido de 20 centímetros. Y por supuesto se conoce la distancia que hay desde esta esquina hasta esta esquina, mientras que esta distancia Y es desconocida. ¿Cómo podemos calcular el caudal que fluye por este tubo Venturi? ¿A qué es igual el caudal? Recuerda que caudal es igual a velocidad por área. Ahora bien, las áreas en cualquier zona del tubo, bien sea en la zona ancha que hemos etiquetado con el número 1, o en la zona angosta que hemos etiquetado con el número 2, se puede conocer, debido a que los diámetros son conocidos. De tal forma que para obtener lo solicitado, que es el caudal, necesitamos conocer la velocidad. ¿La velocidad en dónde? En cualquiera de estas zonas, bien sea la velocidad en el punto 1 o la velocidad en el punto 2. Con cualquiera de ellas podemos conocer el caudal. Y quizás te preguntes, pero ¿por qué con cualquiera de estas dos velocidades podemos conocer el caudal? Porque recuerda lo que nos indica la ley de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el caudal que pasa por la zona ancha debe ser exactamente igual al caudal que pasa por la zona angosta. Ahora bien, el caudal en la zona ancha es igual a velocidad 1 por área 1, porque caudal es velocidad por área. Y esta debe ser igual a la velocidad en 2 por el área de 2. De tal forma que efectuando cualquiera de estos productos, nos conducirá a conocer el caudal. En este momento puedes tomar la decisión de o bien calcular la velocidad en 1, o bien calcular la velocidad en 2. La que tú quieras, porque de cualquier manera te conducirá al mismo resultado. Resultado, yo elegiré el camino de calcular la velocidad en 1, en la zona más ancha del tubo. Pero el procedimiento que voy a seguir para calcular esta velocidad es exactamente igual para una persona que decida calcular la velocidad en 2. Muy bien, ¿qué ecuación relaciona las velocidades en un tubo Venturi? La ecuación que relaciona las velocidades en un tubo Venturi es la ecuación de Bernoulli. Pero para aplicar la ecuación de Bernoulli, debemos considerar los siguientes aspectos. El primero de ellos es ubicar dentro del tubo Venturi, en la dirección en que fluye el agua, dos puntos. Acá se visualiza, lo hemos etiquetado con el número 1 en la zona más ancha, y con el número 2 en la zona más angosta. Pero estos puntos deben estar ubicados de tal manera que coincidan con el tubo en U. El punto 1 coincide con este extremo del tubo en U, y el punto 2 coincide con este extremo del tubo en U. Muy bien, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli nos dice lo siguiente, que la presión en 1 más 1 medio de la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la velocidad en 1 al cuadrado, más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura 1, debe ser exactamente igual, a la presión en el punto 2, más 1 medio de la densidad del agua, por la velocidad en 2 al cuadrado, más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura 2. Ahora bien, para calcular estas alturas, debemos fijar un eje de referencia, y siempre este eje de referencia se coloca de forma horizontal, o bien en el punto 1, o bien en el punto 2, pero el lugar de preferencia de colocar dicha referencia, para evitar términos negativos, es acá, en el punto más bajo, que en este caso es el punto número 1. Vamos a ubicar nuestra línea de referencia, observa. Acá se visualiza esta línea, esta línea horizontal, representará la referencia para calcular las alturas en la ecuación de Bernoulli, de tal forma que en este caso, la altura del punto 1, por estar ubicado en la línea de referencia, será 0. Así, todo este término se va a 0, mientras que la altura 2 es diferente de 0, ya que la altura 2 es aquella que se mide desde esta línea de referencia, hasta el punto 2, es decir, exactamente esta altura. Esta es la altura 2. La altura 2 vale 50 centímetros, y repito, esta es la altura 2, porque está medida desde la línea de referencia, esta línea. Así, la ecuación de Bernoulli se puede simplificar un poco, y escribirse así. Aquí, presión en 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado debe ser igual a la presión en 2 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. El único término que se ha ido a 0 es este, este que está acá. Este término se ha ido a 0. Ahora bien, no pierdas de vista que esta ecuación de Bernoulli la estamos utilizando para calcular la velocidad en el punto 1, ¿correcto? Pero en ella visualizamos dos velocidades, la velocidad en 1 y la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, debemos hallar una ecuación que relacione la velocidad 2 con la velocidad 1. De tal forma que se logre colocar toda esta ecuación en función de una sola velocidad. ¿Y qué principio nos permite relacionar las velocidades en un tubo Venturi? Muy bien, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos permite relacionar, por lo general, las velocidades de un punto con respecto a otro. ¿Y qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el caudal que pasa por el punto 1 debe ser igual al caudal que pasa por el punto 2, o lo que es lo mismo. La velocidad 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Observa como de esta relación podemos poner la velocidad 2 en función de la velocidad 1. Vamos a proceder a despejar de acá la velocidad 2. La velocidad 2 sería igual a la velocidad 1 por el área 1 y todo esto dividido entre el área 2. ¿Pero a qué es igual las áreas? Recuerda que nos dan los diámetros de las diferentes secciones, por lo tanto se tratan de secciones circulares. ¿Y cuál es el área de un círculo? Vamos a recordarla por acá. El área de un círculo no es más que pi por el diámetro al cuadrado dividido sobre 4. También puedes utilizar la siguiente fórmula, pi por el radio al cuadrado. Pero si decides utilizar esta segunda fórmula, debes calcular el radio. El radio no es más que la mitad del diámetro. Por ejemplo, el radio de la sección 1 vale 15 centímetros, que es la mitad de 30, y el radio de la sección 2 vale 5 centímetros, que es la mitad de 10. Pero no hay problema, con cualquiera de estas fórmulas puedes calcular el área en las secciones. Por lo tanto, la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 por... ¿Cuál es el área de la sección 1? Es pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado dividido sobre 4, y todo esto dividido entre el área 2. ¿Y cuánto vale el área 2? El área 2 vale pi por el diámetro 2 al cuadrado dividido sobre 4. Al examinar esta relación, caemos en la cuenta que pi simplifica con pi, y 4 simplifica con 4. Por lo tanto, esto se puede escribir así. Velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado dividido entre el diámetro 2 al cuadrado. Pero por propiedad de potenciación, cuando se tienen dos términos elevados al cuadrado en el numerador y en el denominador, podemos escribirlos así. ¿Sí? Diámetro 1 dividido entre el diámetro 2 y todo, toda la fracción elevada al cuadrado. Repito, esto se ha escrito de esta manera gracias a la propiedad de potenciación. Finalmente, la relación de las velocidades será lo siguiente. La velocidad en 2 será igual a la velocidad en 1 que multiplica. ¿Cuánto vale el diámetro 1? El diámetro 1 es el diámetro de la sección 1, de la sección más ancha. Vale 30 centímetros, ¿correcto? ¿Y cuánto vale el diámetro de la sección 2, de la sección más angosta? 10 centímetros. Y por supuesto, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a abrir un poco más de espacio por acá y vamos a centrar más esta fórmula. Ok. Al examinar esta igualdad, caemos en la cuenta que centímetro cancela con centímetro. Y 0 cancela con 0. De tal forma que 3 entre 1 es igual a 3. Y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Así, hemos logrado obtener la siguiente relación de velocidades. La velocidad en 2 será igual a 9 veces la velocidad en 1. Vamos a repetir de dónde salió este número 9. Recuerda que 3 entre 1 es 3 y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. De allí salió este número 9. Y ahora, como ya conozco la relación de las velocidades, lo sustituyo acá en la ecuación de Bernoulli para lograr obtener la ecuación de Bernoulli en función de una sola velocidad. Y así obtener la velocidad en la sección 1. No, vamos a ello. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. A sustituir esta relación acá, nuestra ecuación de Bernoulli se puede escribir así. La presión en 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado debe ser igual a la presión en 2 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado. Pero, ¿quién es la velocidad en 2? Nueve veces la velocidad en 1 elevado al cuadrado, por supuesto. Porque acá la velocidad 2 está elevada al cuadrado. Más la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Finalmente, vamos a agrupar los términos que posean velocidad a un solo lado de la igualdad. ¿Y cuáles son los términos que tienen velocidad 1? Este y este. Por ejemplo, podemos pasar este término que está positivo al otro lado negativo. Vamos a ello. De este lado ya tenemos 1 medio de la densidad del agua. ¿Cuánto vale 9 veces la velocidad 1 elevada al cuadrado? 9 al cuadrado es 81, ¿correcto? 81 veces V sub 1 al cuadrado. Y este término que está positivo pasa al otro lado negativo. Menos 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado. Y del otro lado dejamos los términos que no poseen velocidad 1. ¿Cuáles son esos términos? Son la presión 1. Esta presión 2 que está positiva pasa al otro lado negativa. Menos la presión 2. Y este término que está positivo pasa al otro lado negativo. Menos la densidad del agua. Por la gravedad, por la altura 2. Vamos a operar al lado izquierdo de la igualdad. 81 multiplicado por 1 medio quedaría 81 medios de la densidad del agua. Por la velocidad en 1 al cuadrado menos 1 medio de la densidad del agua. Por la velocidad en 1 al cuadrado. Esto debe ser igual. Y en el lado derecho todo quedaría igual. Presión 1 menos presión 2 menos la densidad del agua. Por la gravedad por la gravedad por la altura 2. Vamos a abrir ahora un poco más despacio para culminar el despeje de la velocidad 1. Que es lo que nos interesa obtener para así poder lograr calcular el caudal. Observa el lado izquierdo de esta igualdad. Este término es idéntico a este término, ¿correcto? El primer término tiene coeficiente 81 medio. Y el segundo término tiene coeficiente 1 medio. Por lo tanto basta con restar 81 medios menos 1 medio. ¿Cuánto es 81 medios menos 1 medio? Esto lo puedes hacer con una calculadora o de la siguiente manera. Como tienen el mismo denominador, restamos los numeradores. 81 menos 1, 80 y 80 entre 2, 40 veces la densidad del agua. Por la velocidad en 1 al cuadrado debe ser igual a exactamente esta expresión. Vamos a colocarla por acá. Y de acá es bastante sencillo visualizar el despeje de la velocidad 1. ¿A qué debe ser igual la velocidad 1? Bueno, a todo el lado derecho, presión 1 menos presión 2 menos la densidad del agua. Por la gravedad, por la altura 2. Y todo esto dividido entre este factor que está acá multiplicando. Pasa dividiendo 40 veces por la densidad del agua. Y ojo, este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada. Mucho cuidado con olvidarlo porque no llegarás al mismo resultado. ¡Genial! Ahora vamos a examinar este despeje para saber qué conocemos y qué no conocemos. ¿Conocemos la densidad del agua? Sí, claro. Sí la conocemos. ¿Conocemos la gravedad? Sí, es una constante. ¿La altura 2 la conocemos? Sí, está dada en el ejercicio. Mírala acá. Vale 50 centímetros. Esta es la altura 2. Sí la conocemos. Lo único que no conocemos es la diferencia de presiones. P1 menos P2. Pero por lo general, esta diferencia de presiones, ¿cómo la calculamos en un tubo Venturi? Fijando nuestra tensión acá. En el tubo en U. O lo que es igual, considerando el tubo en U. Al considerar el tubo en U, lograremos obtener esta diferencia de presiones. Vamos a ello. ¿Cómo podemos calcular la diferencia de presiones P1 menos P2? Recurriendo al principio de Pascal. ¿Qué nos dice Pascal? Pascal nos dice lo siguiente. Fija tu atención acá en el tubo en U. Hemos etiquetado con A y B estos dos puntos. Pascal nos asegura que la presión en el punto A es exactamente igual a la presión en el punto B. ¿Por qué? Porque ambos puntos se encuentran en el mismo nivel de referencia, en el mismo nivel horizontal. Vamos a destacar este nivel horizontal. Allí está. Se encuentran a la misma altura. Y además, porque ambos puntos pertenecen al mismo líquido, que en este caso es mercurio. El punto A se encuentra acá en el mercurio. Y el punto B, también evidentemente, se encuentra en el mercurio. Por lo tanto, cuando dos puntos se encuentran a la misma altura y en la misma sustancia, podemos asegurar sin lugar a dudas que sus presiones son iguales, son idénticas. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo calculamos la presión en A y cómo calculamos la presión en B? Recurriendo a la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión en el punto A es igual a la presión en la parte superior de este tubo. Fija tu atención en este tubo. Aquí, ¿cuánto vale la presión acá, en esta esquina, en este punto? La presión acá es la presión en 1, porque tanto 1 como este punto se encuentran en la misma línea horizontal. Por lo tanto, acá tenemos la presión 1 más esta columna de agua. ¿Y cómo calculamos la presión debida a una columna de agua? Muy fácil, observa. La densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua, pero la altura de la columna de agua no es más que Y más 20 centímetros. Pero, ¡ojo! Estos 20 centímetros debemos llevarlos a metros, ya que por lo general vamos a trabajar en el sistema internacional, cuyas medidas se toman en metros. ¿Y cómo llevamos 20 centímetros a metros? Muy fácil. Simplemente lo divides entre 100, porque en 1 metro hay 100 centímetros, ¿correcto? Centímetro cancela con centímetro, un 0 con un 0, y 2 entre 10 es igual a 0,2 metros. Por lo tanto, 20 centímetros es igual a 0,2 metros. Así, la altura de esta columna de agua, de esta que está acá, es exactamente igual a Y más 0,2, ¿correcto? Y más 0,2, y listo, ya tenemos la presión en el punto A. De la misma forma, calculamos ahora la presión en el punto B. ¿Cuál es la presión que soporta el punto B? Bueno, la presión acá en la parte superior, en este punto, acá. Te pregunto, ¿cuánto vale la presión acá? Observa que este punto y el punto 2 se encuentran en la misma horizontal, ¿correcto? Por lo tanto, acá tenemos la presión 2. Vamos a colocarlo, presión 2, más esta columna de agua, que va desde acá hasta acá, esta columna de agua, cuya presión es la densidad del agua, por la gravedad, por estos 50 centímetros, si lo llevamos a metros, 50 entre 100 son 0,5 metros, ¿correcto? Por lo tanto, la altura de la columna de agua es 0,5 más Y, se visualiza claramente, Y más 0,5. ¿Y esta es toda la presión que soporta el punto B? No, también soporta la presión de esta columna de mercurio, mírala acá, acá abajo, esta columna, que mide 20 centímetros, o 0,2 metros. Por lo tanto, también la debemos considerar, más la densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio, que es 0,2 metros. Y listo, esta es la presión en el punto B. Y una vez que hemos obtenido ambas presiones, la presión en A y la presión en B, el siguiente paso es sustituirlas acá, en la igualdad de Pascal. ¿Cuál es la igualdad de Pascal? Que la presión en A es igual a la presión en B, es decir, esta expresión es idéntica a esta expresión. Vamos a ello. La presión en el punto A es igual a la presión 1, más, acá podemos aplicar propiedad distributiva, densidad del agua por gravedad, por Y, densidad del agua por gravedad, por Y, más la densidad de agua, gravedad, por 0,2, que se puede escribir como 0,2 veces la densidad del agua, por G, esto debe ser igual a la presión en B. La presión en B es la presión en 2, más, y acá también podemos aplicar propiedad distributiva, densidad del agua gravedad por Y, densidad del agua gravedad por Y, más densidad del agua gravedad por 0,5, que se puede escribir como 0,5 veces la densidad del agua por la gravedad, más este último término que está acá. Pero como el orden de los factores no altera el producto, podemos escribir primero 0,2, y así quedaría 0,2 veces la densidad del mercurio por la gravedad. Vamos a abrir un poco más de espacio para trabajar ahora con esta igualdad de Pascal. Al examinar esta relación caemos en la cuenta que este término es idéntico a este término. Míralo, densidad del agua por gravedad por Y, densidad del agua por gravedad por Y, por lo tanto se pueden simplificar. Y no pierdas de vista que la idea de esta igualdad de Pascal es calcular la diferencia de presiones, mira, que necesitamos para calcular la velocidad, no pierdas de vista eso. Por lo tanto vamos a escribir a un lado esta diferencia de presiones. Observa, ya de este lado tenemos presión 1, presión 1, y esta presión 2 que está positiva pasa a la izquierda negativa, y esto debe ser igual. Del otro lado ya tenemos esta expresión, 0,5 veces la densidad del agua por la gravedad, y esta expresión que es semejante a ella, como está positiva pasa a negativa, menos 0,2 veces la densidad del agua por la gravedad. Y por supuesto la última expresión en verde, que se refiere al mercurio, quedaría 0,2 veces la densidad del mercurio por la gravedad. Al examinar estas dos expresiones, esta y esta, caemos en la cuenta que son idénticas, ¿correcto? Por lo tanto podemos restarlas, 0,5 menos 0,2. Por lo tanto la diferencia de presiones será igual a, 0,5 menos 0,2, 0,3 veces la densidad del agua por la gravedad, más 0,2 veces la densidad del mercurio por la gravedad. Al examinar esta última igualdad, caemos en la cuenta que la densidad del agua la conocemos, la densidad del mercurio también, y la gravedad por supuesto que la conocemos. Por lo tanto estamos en plena capacidad de obtener la diferencia de presiones, ¿correcto? La diferencia de presiones será igual a, 0,3 veces por la densidad del agua, que vale 1000, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, más 0,2 la densidad del mercurio, que vale 13,600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, 0,3 por 1000 por 9,8, más 0,2 por 13,600 por 9,8, se obtiene como resultado que la diferencia de presiones es igual a 29,596 pascales. Recuerda que pascal no es más que newton sobre metro cuadrado. ¿Y por qué sabemos que esto da en pascales? Porque las distancias, estas, esta distancia y esta distancia, están dadas en metros en el sistema internacional, ¿correcto? La unidad de densidad también está dada en el sistema internacional. Y la unidad de gravedad también está dada en el sistema internacional. Cuando se trabajan todos los valores en el sistema internacional, la unidad de la diferencia de presiones siempre es el pascal. Vamos a demostrártelo por acá. Ahora, observa, metro por kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado. Observa, ¿qué es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado? Newton. Y cuando un metro cancela con un metro cúbico de abajo, queda metro cuadrado. ¡Genial! Y una vez que conocemos la diferencia de presiones, ¿qué podemos hacer? Muy bien, con esta diferencia de presiones, podemos calcular la velocidad. La velocidad en la sección 1 será igual a la diferencia de presiones que nos dio como resultado 29.596 pascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado menos la densidad del agua. ¿Pero cuánto vale la densidad del agua? 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura 2. Recuerda que esta es la altura 2, esta que está acá. 0,5 metros, ya que estamos trabajando en el sistema internacional y todo esto dividido entre 40 veces la densidad del agua. La densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico y, por supuesto, la raíz cuadrada. Ahora, en una calculadora, con mucho cuidado, efectúas esta operación. A 29.596 le vas a restar 1.000 por 9,8 por 0,5. Luego divides ese resultado entre 40 por 1.000 y extraes la raíz cuadrada. Esto te generará un resultado aproximado de 0,786 metros por segundo. Y observa que la unidad de velocidad es el metro sobre segundo porque todas las unidades que hemos colocado acá están en el sistema internacional. ¡Excelente! Y ahora sí, con esta velocidad podemos obtener lo solicitado. Lo solicitado es el caudal. ¿A qué es igual caudal? A velocidad por área, tal como se visualiza acá. ¿Cuánto vale la velocidad? 0,786 metros sobre segundo multiplicado por el área. ¿Cuál área? El área 1. ¿Y por qué el área 1? Porque calculamos fue la velocidad 1. ¡Mucho cuidado! Por lo tanto, debemos fijar nuestra atención acá en el diámetro 1 que vale 30 centímetros. Pero ¡ojo! Estos centímetros a metros serían 0,3 metros. Porque claro, 30 entre 100 es igual a 0,3 metros. Y sabemos que el área de la sección circular es pi por el diámetro que es 0,3 metros elevado al cuadrado y dividido sobre 4. Este es el área 1. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene un valor aproximado de 0,056 metros cúbicos sobre segundo. Pero el resultado se pide en litros por segundo. ¿Cómo llevamos este resultado a litros por segundo? Muy fácil. Recuerda que en un metro cúbico hay mil litros, ¿correcto? Por lo tanto, metro cúbico cancela con metro cúbico y al multiplicar 0,056 por mil se obtiene que el caudal que circula por el tubo de Venturi son 56 litros por segundo. ¡Genial! Si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer. Si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.